Para toda mi gente de Acatlán, Osorio, Puebla Una canción del señor Chucho Poce Para ese Greñas y todos los vagos de la 116 Ese pollo Vamos a escoger mujer esta noche Dice regalo, regalito Ahí va para mis analitos Que están bien paraditos Para el pollo, ese es Sansón Para el dragoncino Y ese chimuelo Para el luñas, el chino Y ese das Todas las 116 de Panas del Perro Acatlán, Osorio Cuando se madra son chingos A la iglesia Yo apetecí, pero a Sario, mi madre Me dijo el chavalito Yo conozco tu bonito barrio, Vagos Locos Lígale a 18, llegaron Mis fieles seguidores, buros papacitos Chavalito, mozo, bobella, moqui Para perro, kilos Slayer, Slayer, gallito Que se pumba Y se Chichapon se es cumbia Que los quieren Que los quieren, gracias a Dios La Virgen está Esta noche Toñitos UDG Gritando, controlando el barrio Ese loco Paranajanos Lapa Guerrero UDG presentes Me fui a la guerra Y me encontré a Pancho Villa Y me dijo Inalcanzable niño de la noche Reina para toda la vida Santa Cruz Esta noche con el sello, gracias Wee, wee, wee Un payaso te hace reír Una cebolla te hace llorar Toda la vez 13 locotes Nadie los va a apandallar Mi ajado, chavalo, gato, cholo, güero, gasper El coquers Es Gaby Mara, Chalino, Sermis Ese perro Y es que va a salir récord lo nuevo Hoy vengo De paso vengo Con mis analitos De putazo Vengo a poner mi placa C.I.N.S Arrajos Para el charneque Charritos, Kibben, niños Zorra Esas sequetas Para el pollo caipano Chichu El rato de ser El picha, el chaval Lazy Boys Aquí viene la voz Buscando los mejores prisioneros Me di cuenta Que no existen palabras Para definir al sonido fandoche Como A pesar En grande En la naturaleza Y la inyecta La juventud sonidera Y las ganas de vivir Sobresalir Cirilo Méndez Eres el mejor nombre De un empresario Y el nombre Del ejemplo de lucha Y esfuerzo Un ejemplo De sencillez Un nombre que cambia las broncas Por alegría Y la tristeza por sonrisas El fantástico de los sonidos Que vive cosa cada día En cada instancia de su existencia Te apoyaremos porque eres La máxima potencia Todos los vagos locos Se leica Uno ocho Mi alcado chavalito mosco Esse Popeye Pemos Escoqui Niño Greño Chachito Toda la bandota Vagos locos Toda la familia Martínez En el gamacho No hablamos Ni realidades Ni fantasías Raperos locos Para toda la vida Hoy apoyaremos Esta noche De corazón Raperos locos Bonito Segundo Ya lo dijo George Woods Locapibó Vicente Fox Ayán Guerrero Granalitos Son los meros Inseparables Los meros meros Charneje Zorra Espichas Jimen Niño Chaqueta Cepollo Nahual Charro Rata Bopillos Y el Polas Cotitas Negra Exhibí este saludo Porque la negra De mi suerte Vagos 13 Los más locos Hasta la muerte El caso de Marragato Charmin Anaslap y Charlino Chapalo Sergio Perro Ya se va Agoniza Jóvenes Poderquita Amigos Hoy presente Ya se va Bueno Bueno pues Ahí Ahí nomás No venía Esta nomás Una chila Sonido Fantoche Sonido Fantoche Sonido Fantoche Bueno 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 Pues nada más Nada más De fecharse Vamos a mandar Todos los saludos Tranquilos Tranquilitos Llegaron los niños de la noche Los mamás Papacitos Y malditos Como siempre llegó El Pokers Hoy Con el Fantástico De los Sonidos Gracias de corazón No tengo un museo Mucho menos Una galería Solo tengo mi placazo Pago loco Clica 18 La pura chiconería Para Trolli Chavalito Ejeris Popeye El Laker Gallito El Chukis Para el Porky El Laker Desde el Niño Para Kilo Popeye El Winners El Moki Perro El Mosgo Está con nosotros Hoy Con el Fantástico De los Sonidos No soy el Trajero Ni mucho menos Dominicano Soy Canalito Inseparable Sevo siendo mexicanos Representando A todos mis hermanos El Chaneca El Charrito Sibes Niño Zorra Para el Caifano Chuchi Secretas Secretas El Real del Pollo Toda la Vida Fandochero Gracias De corazón Sonido Pan, 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 pantoche Mañana 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 Primero Primero Diosito Nos estaremos viendo allá en Malinantepec Guerrero Toda la semana Verdad de Dios Casi, casi La hemos estado chamiendo Y mañana cerramos Con la gran tocada Que nos estaremos viendo allá En la bellísima localidad De Malinantepec Señoras y señores Dice en la tierra Hemos nacido Y de ella moriremos Todo la B13 Los más chingones Siempre seremos El Gato Chapín Para el Cholo Cabaño Chavalo Escapi Choque El Galpe Marra El Güero Chalino El Perro Hoy y Siempre Con el Fantástico Gracias Para mi compadre Producciones El Lápiz Que ya presenta también La próxima tocada Tlapa Guerrero Allá En la Gidal Vamos a bailar Esta chida rola Para mi compadre Gaudencio Y dar